hogares de fe dos y un minuto de la tarde amigos cristo videntes bienvenidos al canal cristo visión a hogares de fe este espacio dedicado a nuestras familias a la familia cristo visión para conversar sobre temas de fe temas que a nosotros nos interesan porque tienen que ver con la fe que celebramos la fe de la que hablábamos la fe de que vivimos y por eso entonces estamos hablando desde diferentes dimensiones desde diferentes miradas ahora estamos en el tema de los sacramentos esta semana hemos hablado sobre la confirmación desde diferentes ángulos de ayer vimos alguna parte teológica bíblica testimonial muy bien desde la desde el autor de la confirmación hoy vamos a hablar de ese autor pero en clave de abuelos como los abuelos hablaban de los dones del espíritu santo como los abuelos no se nos han enseñado a orarle al espíritu santo como los abuelos han practicado esos dones del espíritu santo con sus nietos con sus hijos hoy vamos a hablar de la confirmación en clave de abuelos por eso voy a pedirles de ya a nuestros abuelos cristo visión que que tomen el teléfono y se comuniquen con nosotros al siete cuarenta y siete cero siete diez siete cuarenta y siete cero siete días ahí se van a comunicar y hoy van a jugar con nosotros nuestra sopa de valores en jueves de abuelos cristo visión así que los invito a que tomen el teléfono para que participen para que nos cuente sus testimonios sus miradas sobre estos maravillosos dones del espíritu santo también desde ya los invito para que se programen con el canal cristo visión y también para que compartan el contenido evangelizador de nuestras redes sociales de la fanpage comparte comparte el evangelio comparte la eucaristía comparte el rosario la coronilla comparte ese contenido evangelizador en tu muro y haz que más personas sigan en las redes sociales y se hagan cristonautas yo sé que si lo podemos hacer y juntos podemos llevar el evangelio al mundo entero recuerda que este programa lo puedes repetir en nuestro canal de youtube del canal cristo visión y también lo puedes seguir desde diferentes partes del mundo entero desde nuestra página oficial la que está apareciendo aquí en pantalla triple w punto cristo visión punto com allí tú ingresas y das en vivo y ahí entonces está siguiendo hogares de fe hogares de fe les da la bienvenida también a los nuevos cristo videntes que hasta este momento han llegado han tomado el control de golpe se han encontrado con este canal es un canal de bendiciones un canal que transmite el evangelio y sobre todo es un canal que los acompaña nos acompaña como hermanos en este tiempo de alimentar la esperanza así que bienvenido nuevo cristo vidente y te pido que además de como de de quedarte en el canal cristo visión te hagas parte de nuestra red de amigos marca 7 47 0 7 10 y vínculate a nuestra red de amigos este contenido se sigue extendiendo por el mundo entero saludamos también a nuestros hermanos peruanos en el canal 449 allí en movistar directamente allí desde pero un saludo muy cordial y especial y bueno sin más preámbulos manos a la obra vamos entonces a ver este vídeo sobre los dones del espíritu santo padre como buen papá quiso darnos lo mejor de sí para nuestras vidas y por lo mismo quiso que recibiéramos la presencia del espíritu santo en nuestro interior sus siete dones son una presencia muy peculiar del amor de dios en nosotros son infundidos directamente en nuestras almas por él y nos ayudan a comprender y seguir los caminos que el padre ha soñado para nuestra felicidad en la confirmación se nos dan de forma específica los siete dones del espíritu santo ese día los recibimos en su plenitud y desde ese momento en adelante ya los poseemos y podemos pedir a dios que nos ayude a utilizarlos cada vez que necesitemos estos dones son los siguientes toma nota sabiduría entendimiento consejo fortaleza ciencia piedad y temor de dios la sabiduría es el don de ver la realidad con los ojos de dios de preferir los dones celestiales a los terrenales el entendimiento nos ayuda a comprender mejor las cosas de dios nos ilumina para entender mejor su misterio no sólo desde nuestra propia inteligencia sino desde la de él el consejo este nos ayuda para conocer lo que conviene para la salvación de nuestra alma y la del próximo nos permite hacer elecciones en comunión con dios según su evangelio la fortaleza esta nos da la energía que necesitamos para perseverar en nuestra vida cristiana y resistir las tentaciones en el camino la ciencia nos ayuda para descubrir y contemplar a dios a través de la belleza de su creación la piedad esta nos despierta un amor de hijos hacia dios nos abre a su ternura nos da la capacidad de dirigirnos a él con toda confianza y sencillez de corazón a tener una amistad íntima con él el temor de dios este no tiene nada que ver con temer un castigo de dios es en realidad más parecido al temor del niño de separarse de su padre este don nos hace recordar que somos pequeños ante dios y a reverenciarnos ante su grandeza es el temor de estar lejos de dios y de estar lejos de su salvación te los aprendiste no dudes en pedírselos al espíritu santo en pedirle estos siete dones al espíritu santo y ya pues nos decía son nuestro amigo y además lo hemos visto en todos estos días que en la confirmación especialmente es donde nosotros tenemos a plenitud de estos dones entonces qué quiere decir que de ahí en adelante tú los puedes ejercitar y cómo los ejercitas por medio de la oración por medio de fortalecer tu voluntad por medio de la comunidad apostólica por medio de los otros sacramentos que también fortalecen este sacramento bueno hay muchas maneras para que esos dones se vayan ejercitando pero sobre todo en la vida cotidiana en el hoy y si hay alguien que sabe cómo ha cambiado esa historia de la confirmación pues son los abuelos porque saben le cuentan a uno las anécdotas de no mi hija eso por allá hace tanto tiempo el obispo monseñor no sé quién era quien hacía la confirmación a veces le daba a uno una cachetadita pero era como una caricia ellos empiezan a contar toda esa historia pero también contando esa historia y viviéndola en familia pues también da muy buenos consejos si también viven el don del consejo y si hay alguien de verdad sabio sabio en la casa en la familia pues son los abuelos verdad porque porque tienen toda la experiencia de fe de muchos mucho mucho tiempo atrás entonces qué hacen pues nos empiezan a compartir esa experiencia que es esa sabiduría también está el don de la sabiduría si hay alguien fuerte a mí a veces me sorprende un poco porque las nuevas generaciones decimos no no si vamos a trabajar somos emprendedores ya sabes todo el tema de la economía naranja y todo este tema no pero si hay alguien bien emprendedor eran nuestros abuelos que viviendo en diferentes pueblos o ciudades desde ser muy pequeños les empacaban su cajita y váyase mi hijo a la ciudad y prospere con su cajita a los que ocho o diez años con su cajita al hombre llegando a una ciudad como bogotá eso sí que es emprendimiento forzado y sea así que para eso sí que se necesita fortaleza fortaleza son fuertes los abuelos son fuertes y se enferman ahora puede que tener una que otra enfermedad pero se enferman mucho menos que nosotros las nuevas generaciones todo eso cambia miren miren están sonando las campanas de hogares de fe y saben por qué están sonando las campanas de hogares de fe porque hoy vamos a reconocer a los mamposteros ese oficio maravilloso de colocar ladrillo por ladrillo milimétricamente milimétricamente bueno pues nosotros lo reconocemos aquí como una labor maratónica y maravillosa y en ello pues hablamos especialmente de danilo bedoya danilo bedoya es estudiante de tecnología de la construcción de edificaciones en medellín desde los 13 años viajó junto a su madre a medellín donde estudió su bachillerato y se graduó como media técnica en construcción fue ganador en el año 2016 en el concurso de mampostería siendo un estudiante colegial hecho que lo motivó a participar el siguiente año en las clasificatorias de world skills de abu dhabi en el medio oriente así fue como inició entonces un año después las eliminatorias regionales ocupando el primer puesto en antioquia preparándose para la eliminatoria para representar a colombia en rusia este es un joven comprometido con un arduo entrenamiento y clases diarias clases de días enteros para lograr ganar el certamen y lograr ser visto por profesionales de la construcción danilo bedoya y en el a todos nuestros mamposteros de medellín de cúcuta de bogotá del del país entero y también del mundo entero está este arte maravilloso de colocar ladrillo por ladrillo pues gracias a ellos miren por ejemplo en este momento tenemos un estudio gracias a ellos ustedes tienen una casa gracias al trabajo de esos mamposteros así que benditas sean las manos de los mamposteros y el dios que obra dentro de ellos un dios que es obrero que construye que coloca milimétricamente que es preciso y que cumple este arte arte de la mampostería y ya que hablamos de dios y que hablamos del espíritu santo y que estamos con los abuelos les parece si oramos especialmente por nuestros mamposteros oremos de esta manera oración de los mamposteros o misericordioso señor ante ti imploro tu bendición y tus cuidados para mis compañeros mi familia y mi persona permíteme señor ser un instrumento de tu bondad de amor y así prevenir de riesgos y peligros necesarios a mis compañeros y que tu mano santa me aleje de los accidentes a que pueda estar expuesta para que cuando use el martillo o la comba y el cincel ponga todo de mí para cuidarme y no salir dañado cuando maneje una máquina eléctrica o mecánica seas tú mis manos y no permitas que me pase nada cuando encofre o desencofre una placa viga o techo sea para construir y no para destruir por eso señor no permitas que por mis actitudes y actos destruya un hogar que espera la llegada de mis compañeros a sus casas y que así como ingresamos mis compañeros y yo a la obra sanos y salvos regresemos igual a nuestros hogares con los nuestros satisfechos de haber cumplido nuestra labor diaria también te doy gracias por el regalo de vida y salud que me otorgas y espero señor acojas mis súplicas y con tu misericordia divina cuides de mí día a día amén ahí está entonces nuestro reconocimiento especial que suenen las campanas de hogares de fe y los aplausos gigantes allí en casa y sus oraciones para nuestros mamposteros unos de verdad hombres y mujeres porque también hay mamposteras de verdad muchas gracias por ese talento maravilloso y hermoso de ser tan precisos milimétricos con el arte de la mampostería bueno yo quiero invitarlos para que se comuniquen con nosotros abuelos al 747 07 10 747 07 10 y también para que aquí por nuestra línea de whatsapp nos vayan enviando sus comentarios desde diferentes partes de nuestro país y del mundo entero y quiero invitarlos para que este 5 de junio desde la 1 de la tarde participen en el especial internacional del medio ambiente esto será la reunión de los jóvenes padres y docentes y se transmitirá por medio de las redes sociales transmite el vaticano así que ustedes no se lo pueden perder 5 de junio y pues ustedes saben que el canal cristo visión tiene herramientas para toda la familia tenemos en la mañana abriendo la mañana muy temprano llena tu día para que ustedes honren con el señor tenemos entre amigos un programa maravilloso ahí está el padre risitas el padre manuel para que ustedes se rían un rato y marjorie una madre ejemplaria más una mujer de mucha fe tenemos allí después de todos estos talleres con fraigato que están también llegando tenemos en la tarde y en la noche nuestra coronilla el rosario para que se reúnan en familia ya saben 5 de la tarde en punto qué bonito que los abuelos y las abuelas oren el rosario y qué tal si hoy lo oramos por los mamposteros y las mamposteras de nuestro país maravilloso y en la noche está entonces el señor luis omar y está también el padre luis gonzaga para que ustedes desde la mañana hasta toda la noche hasta el final del día se programan con el canal cristo visión este recuerden que en este tiempo alimentar la esperanza ver el mundo con los ojos de jesús es la respuesta momento para una pausa bien cortica aquí en hogares de fe y mientras tanto ustedes por favor tomen el teléfono y marquen 747 07 10 747 07 10 ya volvemos estás viendo hogares de fe no te rindas aunque a veces duela la vida aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo no te rindas aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerden el miedo el dolor la soledad la tristeza y la memoria no te rindas que sigues siendo capaz de luchar de reír de esperar de levantarte las veces que haga falta tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles acaso cuando te miras al espejo no reconoces lo hermoso pero dios sí dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti sigue creyendo en ti sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo aunque ahora parezca imposible no te rindas que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo cristo visión ya es digital y ahora puedes llevarnos siempre en tu móvil ingresa a tu app store y descarga el aplicativo cristo visión podrás encontrar señal en vivo de nuestros programas homilías del padre ramón noticias red de amigos donaciones y mucho más descarga cristo visión en tu dispositivo móvil y sigamos viendo digitalmente el mundo con los ojos de jesús cristo visión sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo amigo cristo vidente con nuevos contenidos una nueva imagen y nuevas herramientas digitales nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de jesús estás viendo hogares de fe gracias por continuar con nosotros viendo el mundo con los ojos de jesús ahora lo que vamos a hacer es una sopa de dones hoy lo vamos a convertir en una sopa de dones sopa de dones del espíritu santo y vamos a ver vamos a probar la agilidad mental de nuestros abuelos y abuelas que se van a comunicar en este momento al siete cuarenta y siete cero siete diez para ubicar ya con las pistas que vamos dándoles pues los dones del espíritu santo en una sopa de letras yo sé que son muy vivos yo sé que ustedes son muy ágiles y que se van a comunicar al siete cuarenta y siete cero siete diez siete cuarenta y siete cero siete diez también recuerden que pueden enviar sus comentarios a nuestra línea de whatsapp que está apareciendo aquí en pantalla miren además de que están apareciendo aquí en pantalla están rodando los bueno ahí está la línea de whatsapp ahí está nuestra línea de whatsapp y están apareciendo estas líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros desde diferentes partes de nuestro país recuerden que no tiene ningún costo es completamente gratis que se comuniquen con nosotros así que los seguimos invitando para que se conecten y marquen con nosotros bueno vamos a mostrarles cómo es el tema de la dinámica es la siguiente yo les voy a dar unas pistas usted va a identificar cuál es el el don y aquí atrás tenemos una sopa de letras y la ven si la ven tenemos entonces una sopa de letras y vamos a ir identificando y vamos a ir identificando ahí en esa sopa de letras el don que les vamos a dar la pista para que ustedes lo descifren les parece entonces miren vamos a arrancar con la primera pista la primera pista es esta tenemos una pista y es yo ahorita hablaba de que los abuelos les tocaba un poco más difícil no los abuelos venían de diferentes pueblos de diferentes departamentos de nuestro país a la ciudad capital desde muy pequeños si hoy le dice usted al niño pequeño no no tiene que estudiar tiene que estar acá mucho tiempo los niños no pueden trabajar hoy hay una diferencia entre ellos hay una protección pues no los derechos humanos de los niños no pueden ser vulnerados pero en esa época de nuestros abuelos pues sí le armaban su cajita con su ropita y esa cajita de ropita lo mandaban con la cabullita a la capital y yo sé que muchos abuelos que me están viendo se sienten identificados con esa situación y llegaron acá entonces llegar a una ciudad que además se mueve a mil por hora que además es fría y alejarse digamos de su familia y además estar acá solo eso requiere un don del espíritu santo eso requiere mucha fortaleza eso requiere mucha fortaleza y por eso entonces voy a invitarle a están sonando los teléfonos en este momento están mirando para que nuestro primer abuelo o abuela cristo vidente pues entonces busque ese don del espíritu santo del autor esencial del sacramento de la confirmación que busque ese don no solo que lo busque acá en esta sopa de dones sino que por supuesto lo pide y lo busque desde su corazón todo el tiempo porque sí que necesitamos fortaleza sí que necesitamos abuelos fuertes que le enseñen la realidad a sus hijos y a sus nietos que les enseñen cómo ser buenas personas honradas de palabra no eso es muy importante los abuelos tenían palabra no sé ahora estas nuevas generaciones que tanta palabra tengamos pero los abuelos sí sabían y decían una cosa eso es un trato y yo ya leí mi palabra y en eso confiaban ahora no se habla mucho de eso pero entonces vamos con el primer don en el día de hoy que es el don que hay que tener para llevar una historia y además algunos algunos de ustedes seguramente han tenido o tienen en seguramente en este momento tienen entonces alguna historia de enfermedad o están lejos de sus hijos y están viviendo en carne propia ese don maravilloso del espíritu santo el don de la fortaleza bueno acá tenemos la sopa de dones en el día de hoy así que yo espero que los abuelos pues tengan claro ahí como como por dónde va puede ser hacia arriba puede ser en el centro puede ser hacia la derecha puede ser hacia la izquierda donde estará ese don del espíritu santo donde estará ese don del espíritu santo de la fortaleza ahí tenemos mucho está estaba fácil acá yo ya tengo un camarógrafo muy pilo que ya lo encontró yo no sé si lo he encontrado ya en la vida pero baja en el estudio ya lo encontró ya lo encontró en nuestra sopa de dones vamos a ver entonces cómo lo encuentran nuestros abuelos cristo visión que en este momento están comunicándose al 747 07 10 acá en bogotá 747 07 10 y a nivel nacional pueden comunicarse totalmente gratis entonces entonces vamos a buscar el don de la fortaleza el tiempo es corto señoras y señores así que vamos a ver en dónde está yo sé que ustedes allá en casa ahí están entrando muchas llamadas yo espero que sean muchas más pero como el tiempo es oro vamos a mostrar el primer don donde se encuentra y yo sé que ustedes van allá en casa a descubrirlo muchos abuelos y abuelas ya saben dónde están entonces vamos a verlo en 3 2 1 ahí está entonces el don de la fortaleza justo abajito abajito en el centro yo espero que ustedes lo hayan encontrado rápidamente como nuestro camarógrafo así muy muy ágiles los abuelos en este momento bueno ya saben fortaleza el don de la fortaleza quien tenemos en este momento ahí están llamada hola hola buenas tardes bienvenida hogares de fe y buenas tardes cómo vamos muy bien feliz alegre cierto que sí y ahora bendecida desde villavicencio amén bueno muy bien y con quien se cuenta se encuentra usted allí en casa cuénteme aquí vivo con una sobrina y el hijo de la sobrina y otros familiares ah bueno y todos están ahí pegados del canal cristo visión en hogares de fe no señora están ocupadas por ahí por ahí ay dios pero usted si está ahí fiel cristo vidente estoy aquí fiel me gusta este programa me gusta este canal ah bueno eso está muy bien y no se puede despegar yo veré bueno y como yo sé yo sé a veces necesitamos mucha mucha perseverancia para comunicarnos pero siempre vale la pena porque siempre los estamos esperando y los siempre los queremos escuchar amigos cristaudientes así que comuníquense bueno como como vio el don de la fortaleza como lo lo ha visto usted en su vida fue el maravilloso porque no está fuerte y decidido en lo que uno piensa hacer no logra nada y cuando uno está como un poco débil entonces pide ayuda de alguien un buen cortejo y todo porque le da una fortaleza fortaleza o sea usted le pide a dios ese don y ese don como dice usted se manifiesta en las personas que la tienen al lado que le brindan ese apoyo no que están ahí con usted y se vuelven su fortaleza a veces para los nosotros de hijos nuestra fortaleza en nuestros papás a veces para nuestros papás son los hijos bueno pero a ver tenemos más dones más dones a ver de allí desde villavicencio a ver cómo le diría entonces si le doy esta pista usted habla de que uno los tiene ahí alrededor y que con ese apoyo uno lo siente y siente esa fortaleza pero también cuando lo siente de al lado y le dan ese consejo de buena persona ese consejo que le dice mire vaya por este lado mire haga esto que el señor le va a ayudar va y mire mejor no 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 le quita nada a nadie sea honrado cuál sería ese don entonces bella mujer el del consejo muy bien y ahora entonces vamos a ver en nuestra sopa de dones en donde está ubicado ese don maravilloso del consejo ejercitemos la mente abuelos y abuelas ya lo encontró en el segundo renglón de izquierda uy no muy pila vamos a verlo entonces en tres dos uno ahí está nuestra amiga cristovidente desde villavicencio adivinó el don del consejo y cómo nos va con ese don si da buenos consejos su merced linda y hermosa bueno yo estoy segura que nuestra cristovidente desde villavicencio si da muy buenos consejos ahora le damos la bienvenida a irma irma desde bogotá irma muy buenas tardes bienvenida a hogares de fe buenas tardes muchas gracias por permitirme participar quiero agradecerles porque han sido un apoyo increíble en este entierro ya no llega un momento en que ya quiere como salir corriendo pero se sienta de cristovision y se fortalece realmente y esa es la actitud recuerda irma cristovision te acompaña cristovision te acompaña bueno irma luego hacer una pregunta cómo le fue con el don del consejo usted si da buenos consejos pero que sí las personas a las que da consejo y me llaman bastante la llaman y le dicen la oración me encuentran sus problemas entonces creo que sí sí le dice no irma aconsejeme en este tema con mi esposo con mis hijos ha sido muy difícil y usted le pide al espíritu santo el don del consejo y le sabe bueno muy bien usted lo pide porque no no se puede equivocar pero hay algo como le va saboreando la vida a que a que sabe la vida cuando uno está caminando con jesús a que a que le sabe a miel a miel cuando uno va de la mano del señor todo es una belleza pues fíjese irma que uno de los dones del espíritu santo es ese que la vida le sepa a miel porque la sabiduría es saborear a jesús en la vida en lo cotidiano en la pareja en los hijos y en los hermanos saborear a jesús como le va con ese don de la sabiduría bueno yo pienso que para mí la la experiencia y todo lo que no ha tenido que vivir le ha dado la esa sabiduría pero también porque uno siempre debe estar pegado de jesús amén siempre hay que estar pegado a jesús bueno vamos a ver ahora cómo está su mente rápidamente para que usted ejercite la mente y el corazón y la vida buscando ese don en nuestra sopa de dones vamos a buscar la sabiduría a ver irma dónde está digamos que está arriba al centro en la parte del centro que abajo del centro que abajo está la sabiduría dice ira y luego dice sabiduría en el centro hacia el lado derecho o izquierdo mirando la pantalla a mi izquierda a su izquierda bueno muy bien vamos a verla en tres dos uno ahí está la sabiduría irma pues le pedimos al señor el espíritu santo para que la viva no sólo aquí mentalmente rápido sino que la viva desde su corazón y en lo cotidiano gracias por su llamada siguiente llamada a esta hora y también siguiente don y mientras que llega nuestra invitada nuestra cristo bien de que nos está llamando rosa que lindo nombre rosa desde bogotá pues le vamos dando la pista a mí me gustó una canción que es como una ranchera vaya no digan más la ranchera así que es como un amor desesperado un amor loco si un amor enloquecido ese amor desesperado es el temor de dios no es el miedo que nos aturde que nos encierra no 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 es ese temor a herir a la persona que más amo y ese es un amor enloquecido enloquecedor desbordado yo espero rosa que usted tenga ese mismo amor ese mismo temor de dios sí rosa usted si tiene vive ese amor gigante por el señor y ese amor hecho temor de dios y pero le teme porque le da miedo pavor o porque tiene lo ama mucho y no quiere herirlo no pues lo quiero mucho porque realmente pues él me ha hecho muchos me ha como dice dicho estoy viva porque él me ha dado la vida ay que me ha dado la salud y todo y cómo nos va mentalmente vamos a buscarla rápidamente en nuestra sopa de dones le parece rosa y vamos a buscarla rápido temor de dios temor de dios es la que estás buscando en este momento querida rosa temor de dios temor de dios temor de dios ahí ya la encontraste rosa querida temor de dios temor de dios ahí está yo ya la encontré acá ya la encontramos una de las pistas que puedo darte es que no estamos buscando temor de dios rosa querida es una de las pistas que te doy es que debes buscar el ancho o el largo que es lo más digamos grande entonces como es un don tan largo que tiene tantas letras pues uno siempre buscaría diagonal o buscaría hacia abajo busca en los extremos por ejemplo toda esa pista a ver que nos den una una pista en pantalla ahí 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 la tenemos una pista ay 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 no pero ya me le están diciendo todo a ver rosa querida mira la pista que se está moviendo en pantalla en este momento ahí mira la pista la pista se está moviendo el temor de dios el temor de dios ese amor desbordado por no ofender al señor es un temor a la ofensa no es un miedo o pánico listo muy bien rosa muchas gracias por comunicarse con nosotros y ahora le damos la oportunidad a medellín lindo y hermoso a fabiola ahí está fabiola desde medellín muy buenas tardes bienvenido hogares de fe buenas tardes cómo están felices de escucharte y saludar a los cristovidentes a ver fabiola cuéntanos ya encontraste el don temor de dios ahí en nuestra sopa de dones y ya lo encontré a ver cuéntanos en dónde está está aquí en la primera línea en la mano izquierda pues parada de frente de la izquierda a la derecha en la primera hacia abajo hacia el lado diagonal derechita para abajo hacia abajo muy bien ok fabiola vamos a verla entonces en 3 2 1 ahí está temor de dios bueno fabiola hay otros dones del espíritu santo quizá en este tiempo que le estamos pidiendo mucho al señor para que los médicos los grandes científicos los grandes investigadores puedan descifrar entonces esa esa vacuna contra el kobe 19 verdad que sí nosotros necesitamos un don maravilloso es el don de la ciencia el don de la ciencia entonces vamos a buscar ese don de la ciencia y vamos también a recibir otra llamada a quien recibimos viviana buena buena aventura recibamos entonces a viviana buena aventura viviana vamos a buscar juntas rápidamente la verdad es decir señorita muy feliz y contenta de poder participar con ustedes viviana vamos a ver el don de la ciencia vamos a buscarle y también lo vamos a pedir para todos esos médicos y científicos del mundo entero vamos a ejercitar la mente el don de la ciencia a ver ya lo encontramos no le puedo creer viviana que pina que pina está al lado derecho en la primera una dos tres cuatro cinco líneas al lado derecho ahí está bueno vamos a verla entonces viviana es de buena aventura saludamos a todos nuestros cristaludiantes en buena aventura y viviana hermosa entonces va a pedir el don de la ciencia bueno ahí va a aparecer en pantalla mientras tanto viviana cuéntanos viviana por qué pedir el don de la ciencia en este momento en este tiempo de pandemia hay expresiones muy importante en este tiempo que el señor nos regala para darle sabiduría a todos los médicos todos los especialistas todas las personas que están arriesgando sus vidas por atendernos la ciencia es lo que nos ayuda a tener completamente abierta y poder ayudar a las demás personas eso muy bien bueno hay que entonces viviana con el compromiso de orar por nuestros médicos y científicos por ese don de la ciencia que está apareciendo ahí en pantalla en este momento ciencia es lo que necesitamos bueno muy bien viviana gracias por comunicarse con nosotros nos vamos ahora con un don que es un don hermoso lo vivimos mucho digamos en el bautismo no porque nos reconocemos como hijos de dios hijos esa ese inicio de hijos en el bautismo se fortalece en la confirmación con la plenitud de los dones del espíritu y debe ser algo un camino constante nuestro correcto y este camino constante debe invitarnos a pedir piedad la piedad es el reconocer específicamente ese amor de hijos hacia un papá que no se deja ganar en misericordia esa es la piedad así que una persona piadosa no es una persona que ahora mucho repite mucho reza mucho también es una persona que ahora que reza porque eso también es necesario en la vida de la fe pero además de eso más bien entonces además de eso es una persona que tiene clara que es el hijo amado y predilecto de dios esa relación de hijos y papás esa es la piedad por eso veamos como ana de villavicencio vive el don de la piedad ana bienvenida hogares de fe bueno gracias a verana vamos a buscar entonces el don de la piedad rápidamente en nuestra sopa de dones ya lo encontré ya lo encontró a ver arriba abajo al centro derecha izquierda en el último vertical hacia arriba hacia arriba en la esquina inferior derecha en la esquina y bueno muy bien a ver aparecer aparecerá la piedad de enana desde su corazón en 321 y ya lo encontré ahí está entonces la piedad el don de la piedad bueno ana y usted si se reconoce como hija amada y predilecta de dios no pues yo no es a través del tiempo uno con mis sus terrores pero reconocí mis terrores y un cambio notable sube un congreso de sanación increíble todo eso me hizo ver las cosas de diferente manera y estar más cerca de dios y de ahí no me he separado bueno pues entonces siempre acuérdese que es una hija amada y predilecta y esa abuela verdad que sí no señora yo nunca picaste no a bueno pero tiene cerca de sobrinos sobrinos y a ellos les inculca la piedad muy bonita tarea gracias a villavicencio gracias a ana y gracias por su piedad y por último nos queda un don 11 el don que nos ayuda a comprender las situaciones y a descifrar el aprendizaje que hay en cada situación de la vida ese don que nos permite entender 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 lo que nos está pasando lo que estamos viviendo cuando alguien de verdad comprende lo que está viviendo con un sentido de verdad de fe pues tiene algo algo de más no si yo llegué a una enfermedad yo digo no pero porque a mí pero terrible pero pero si yo desde la fe desde el donde el entendimiento empiezo a comprender esa situación y le empiezo a dar un sentido de aprendizaje de estar más tiempo con mi familia de estar más cerca bueno entonces ahí yo vivo el don del entendimiento verdad eso ese don no lo va a conversar novia desde bogotá nos va a decir cómo vive el don del entendimiento del espíritu santo bienvenida a la nubia aló a y la tarde que nuestra señorita no vea qué gusto escucharla yo también estoy feliz porque primera vez que participó y no me encanta bienvenida y que ese por siempre por favor no vea entonces vamos a buscar rápidamente nuestra sopa de dones el don del entendimiento y con eso cerramos nuestros siete dones en esta sopa de dones hoy en hogares de fe a ver vamos a buscarle el entendimiento no vea rápidamente el entendimiento ya ya lo tiene ahí donde está sabiduría hacia arriba como es eso dígame hacia la mitad hacia el centro del fiscal yo sí sé que no necesita sabiduría para entender bien me gustó esa analogía suya muy bien vamos vamos que si se puede nubia que se acaba el tiempo entendimiento entendimiento vamos a pedir una ayudita una una pista visual ahí que nos ayude en producción una pistica para nuestra cristovidente nubia ahí en pantalla a ver la pista en tres dos uno la pista entendimiento yo le voy a dar una pista yo ya la encontré y busque diagonal yo le ayudaría que diagonal de abajo hacia arriba entendimiento entendimiento diagonal si veo donde ahí 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 donde está esa e ahí arranca ahí le apareció la pista ahí en fortaleza si ve la e ahí fue entendimiento ahí salió sale la palabra en tres dos uno entendimiento muy bien nubia y salió en diagonal el entendimiento maravilloso del espíritu santo y nos encanta que se ría con nosotros porque cristo visión los acompaña muchas gracias por comunicarse muy bien ese entendimiento hay que pedírselo siempre usted le enseña a sus hijos a pedir el entendimiento ese don maravilloso bueno se nos ha ido se nos ha ido nubia infortunadamente pero hay muchas más llamadas recuerden que los jueves son jueves de sopa de valores hoy es sopa de dones porque estamos hablando del autor de nuestra de nuestro sacramento de la semana que es el sacramento de la confirmación y entonces el autor de ese sacramento es el espíritu santo y allí en ese sacramento vivimos los dones del espíritu santo a plenitud por eso estamos hablando de sus siete dones quienes viven esos siete dones de pronto una manera más consciente son los abuelos y por eso les enseñan a sus hijos y los invitan a vivir estos sacramentos entonces por qué porque la ayuda del espíritu santo es como nosotros lo veíamos el sábado pasado es como el gps nos va ubicando para recalcular nos permite recalcular la ruta nos permite volver al camino el gps el espíritu santo es lo que nos permite configurar la ruta y decir bueno estoy a tantos kilómetros de tanto estoy a tan bueno me ubica me ubica como hijos o hijas amadas y predilectas y por eso nos da el don de la piedad me ubica aprendiendo a saborear a miel a saborear a jesús en la vida por eso nos da el don de la sabiduría nos ubica permitiéndonos comprender y hallarles sentido a lo que está pasando por eso nos da el don del entendimiento nos ubica para resistir ante toda situación de dificultad ante toda prueba aguante todo miedo por eso nos da el don de la fortaleza nos ubica para sentir ese amor ese amor enloquecido ese amor gigante a un dios que es papá entonces ese amor es ese temor a ofenderlo por eso nos da el don del temor de dios y nos ubica dando dándonos el don de la ciencia para comprender más allá no desde la academia desde la ciencia desde la racionalidad también todo lo que nosotros necesitamos descifrar pero en esos dones se vuelven testimonios testimonios específicos y se vuelven anécdotas por eso nosotros para cerrar en nuestro programa de hoy en hogares de fe pues le damos la bienvenida a nuestro cristo vidente a nuestro abuelo que nos va a compartir una de esas anécdotas que él ha vivido de estos dones del espíritu santo así que bienvenido entonces nuestro abuelo cristo visión a hogares de fe hola 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 don jaime cortés ministro de la eucaristía muy laborioso ahí en la iglesia lo hemos visto en el principio que es de la parroquia y si como se le va hoy estoy muy feliz feliz de escuchar y quiero don jaime que nos cuente una anécdota suya con el espíritu santo compártanos una anécdota y bueno pues mira lo realmente ha sido muy importante las catequesis y pues todas las los consejos que puede uno darle a los chicos que están en su preparación pues realmente realmente para ellos no no es fácil entender que tienen que madurar su fe recibida desde cuando empezó su vida cristiana con el sacramento con el sacramento del mautismo ajá entonces pues ellos se les dice pues que tienen que iniciar su parte de madurez en el espíritu para poder recibir el espíritu santo ellos ellos algunos se imaginan la llegada del espíritu santo pues como en forma de paloma en su forma de sueños en su forma de sueños en llegar de una manera atropellada y después y después de un caminar y de un proceso le pregunta a uno bueno qué cambios usted ha sentido eh por respecto a su manera de ser el espíritu santo se cree que se ha hecho presente y dice no a mí yo no he sentido nada a mí no me han tumbado a mí no me han no me ha arrollado no he sentido nada entonces entonces es en el sentido figurado de que ellos esperan la llegada del espíritu santo de una manera fuerte atropellada y esta conciencia es lo que hay que darles a conocer a ellos de que el señor se hace presente en lo mínimo en lo más sencillo y en lo suave pero compártanos usted usted en su vida usted se acuerda cómo fue su confirmación por ejemplo lo que pasa es que eso ha cambiado mucho pero se acuerda de su confirmación le dieron la cachetada o no le dieron la cachetada por ejemplo no realmente yo no no me acuerdo de que me habían dado mi cachetada no no me acuerdo y se acuerda de su padrino o de su madrina me acuerdo que sí obviamente eh el sacerdote no era un sacerdote como uno normalmente los conoce sino que era que era otra persona diferente sí y pues obviamente en esa época lo confirmara uno muy pequeño entonces por esta razón no tengo claridad sobre exactamente la ceremonia y se acuerda de su padrino o de su madrina de confirmación no no tampoco qué le decimos para cerrar abuelo Jaime cuál consejo le da usted a los niños o a los jóvenes en este momento sobre el Espíritu Santo cómo pedir el Espíritu Santo qué consejo ustedes de ser abuelo le da entonces a los niños y a los jóvenes pues indudablemente que lo más importante es la oración que ellos deben de tener y su decisión y su mirada puesta en Jesús para que él los convierta y verdaderamente puedan llegar a ese crecimiento y a esta madurez para poder experimentar el Espíritu Santo que reciben en la constitución bueno pues muchas gracias abuelo por ese gran consejo para los jóvenes y para los niños gracias por compartir su fe y ahí ya nos contaba entonces la diferencia muchas gracias por estar acá en hogares de fe gracias a ustedes y está muy amable y a Cristo Visión por haber dado esta oportunidad gracias estaba ahí entonces el abuelo Jaime dándonos su consejo para cerrar ya nuestro programa hoy hablamos de la confirmación en clave de abuelos hablamos de los dones específicos del Espíritu Santo cómo vivirlos en el aquí y el ahora nos conectamos con diferentes ciudades de nuestro país con diferentes cristo videntes y cerramos con el consejo del abuelo Jaime recuerden entonces que antes él nos decía ahí estaba diciéndonos que antes eran más pequeños hoy ahora son jovencitos un poco más grandes para que decidan confirmarse pero quien da la iniciativa de la confirmación entonces es el Espíritu Santo y nosotros le respondemos nos vemos el próximo jueves abuelos bien 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 pegaditos del canal Cristo Visión con nuestra sopa de valores para que no sólo actúe no sólo ejercitemos la mente sino también el corazón y el Espíritu pidiéndole a Dios de verdad que encarnen nosotros todos esos valores a ustedes amigos cristo videntes gracias por conectarse con nosotros y por elegirnos para ver el mundo con los ojos de Jesús nos vemos mañana mañana bien temprano 2 de la tarde en punto para el conversatorio con los jóvenes sobre este sacramento de la confirmación y ya viene la coronilla así que por favor quédense pegados para hacer la coronilla por nuestros mamposteros y mamposteras de nuestro país un abrazo fuerte chao chao hogares de fe cristo visión cristo visión sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo amigo cristo vidente con nuevos contenidos una nueva imagen y nuevas herramientas digitales nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús cristo visión sigue a más